Tener la piel fina, ser sagaz y deslenguado, decía, comporta sentir con demasiada intensidad, ver con demasiada claridad y hablar con demasiada libertad. Comporta ser vulnerable al mundo cuando el mundo se considera a sí mismo invulnerable, entender su mutabilidad cuando él se cree inmutable, sentir lo que se avecina antes de que lo sientan los demás, saber que la barbarie del futuro está derribando las puertas del presente mientras los demás se aferran al pasado hueco y decadente. Si nuestras criaturas tienen suerte, únicamente heredarán tus orejas, pero por desgracia, como sin duda son mías, probablemente pensarán demasiado y demasiado pronto y oirán demasiado y demasiado deprisa, incluyendo cosas que no está permitido pensar ni oír. Lea un fragmento de dos años, ocho meses y veintiocho noches de Salman Rushdie. Es una fábula, es una fábula donde aparecen duendes, donde aparecen hadas sobre todo, donde aparecen genios y los extremos y las posibilidades de estos seres nos llevan a conocer nuestros extremos, extremos como la acumulación irracional de la riqueza y el fanatismo.